Continuamos en este juego de las futuras estrellas, ahora con Jorge Valera. Valera ha nacido en Estados Unidos, pero la sangre es dominicana. 100%, 100%. Cuéntame, ¿qué tan especial para ti es este juego de las futuras estrellas? Súper especial, estoy muy agradecido de estar aquí, gracias a Dios. Estoy aquí alrededor de tanto talento, con John Ken Sino, él también, uno de mis compañeros. Y voy a hacer lo mejor y voy a tratar de disfrutar el juego. Se dice que desde los 13 años que decidiste jugar béisbol, te pasaste a República Dominicana. ¿Cómo fue ese proceso para ti de jugar béisbol y qué tan difícil fue? Bueno, desde que yo nací, a mí me pusieron un uniforme, mi papá me puso un uniforme y me dio una pelota y comenzamos ahí. Yo nací en Queen, pero viví en Nueva York un tiempo y vivía en Dominicana un tiempo, pero al final me mudé para Dominicana a los 13 años y vivo allá todavía. Qué bien, el top 5 de tus 5 jugadores que tuviste como ídolo, como referencia para ser béisbolista. Fácil, Manny Ramírez, Robinson Cano, Vladimir Guerrero, me gustaba ver Pedro Martínez con mi papá, nosotros veíamos mucho la pelota y me gustaba Alex Rodríguez. Muy bien, ¿y cuáles son tus metas para este año? Ya estar aquí es una meta cumplida, ¿cuáles siguen? Bueno, mantenerme saludable, tenía muchos problemas al principio de mi carrera porque me lesionaba mucho y ahora, gracias a Dios, ha estado saludable este año y quiero seguir saludable. Vamos a ver qué pasa si uno sube o tú sabes. La Liga Dominicana, ¿qué te parece? ¿Esperaría verte allá jugando? Bueno, yo jugué el año pasado un chin, gracias a Dios, me dieron la oportunidad y siempre ha sido uno de mis sueños jugar por mi ciudad, San Pedro de Macorí y de verdad que quiero representar de nuevo este año si me dan el permiso. Muy bien, pero ahora un mensajito a toda esa gente que te sigue y que te apoya. Mi gente, mi gente, mi gente aquí representando Dominicana, la gente dura de San Pedro de Macorí, estamos activos. Pues ya lo saben, continuaremos con más. ¡Suscríbete al canal!